Vamos con todo tremendo éxito, mientras el maestro Lara Y a ti Dani, delicto como Blayas Señor de los cielos, por favor, escúchame Ella se fue y yo, llorándome, lloré No hay sol, ni luna llena, para mi vida Sufriendo estoy, extrañoso, calor Y déjate eso Y me barra ya más cada día Tratando de mirar su parecida Pero no puedo dejar De amarla, es imposible Olvidarla Olvidarla Oye, quince pronunciones Amigo Luchido García Me dijo un año veni Y me emarracho más cada día Tratando de olvidar su parecida Pero no puedo dejar Pero no puedo dejar Y amarla No es imposible Olvidarla Olvidarla Es imposible olvidarla Y amarla Y amarla Y amarla Y amarla Y amarla Señor Señor De los cielos Por favor, escúchame Ella se fue y yo, llorándome, lloré No hay sol, ni luna llena para mi vida Sufrirte soy, de dueñoso, calor, de diatriz, de sol Y me emborracho más cada día Tratando de olvidar su maldita Pero no puedo dejar de amanejar Es imposible olvidar el rato Y me emborracho más cada día Tratando de olvidar su maldita Pero no puedo dejar de amanejar Es imposible olvidar el rato Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te lo observó Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te lo observó Mueve lo que Dios te dio, te lo observó Mueve lo que Dios te dio, te lo observó Me puse a llorar Mueve lo que Dios te dio, te lo observó Mueve lo que Dios te dio, te lo observó Mueve lo que Dios te dio, te lo observó Mueve lo que Dios te dio, te lo observó Mueve ese culito Mueve lo que Dios te dio, te lo observó Yo sé que tú, yo sé que tú, en cada beso te acordarás de mi amor, olvídame no volarás Yo sé que tú, yo sé que tú, en cada beso te acordarás de mi amor, olvídame no volar más Así se habla Esa es la actitud Si algo te debo, con esto te pago Si algo te debo, con esto te pago Si algo te debo, con esto te pago Cóbrate, 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 cóbrate Ella volvió con las alas, machitas de tanto volar El hombre que la llevó, el otro día se cansó y la abandonó Y regresó con los ojos, cansado de tanto llorar Y yo con mi corazón, rogándome en Miguelón Perdóname, perdóname Yo que tanto he tratado de olvidarla Por su amor me borraché en la cantina Yo soy yo, ayúdame, no la puedo olvidar No es fácil perdonar a que se ama Yo soy yo, ayúdame, no la puedo olvidar No es fácil perdonar a que se ama Buena Guataraco, y la China se trae lima que bien pronto se muda Año nuevo Se tú, se tú, se tú me gusta a mí Se tú, se tú, se tú me gusta a mí Se tú, se tú, se tú me gusta a mí Se tú, se tú, se tú me gusta a mí El amor mío con las alas, marchitas de tango a volar El hombre que la llevó, el otro día se cansó y la abandonó Y le besó con los ojos, besándote, tango y nada Y tocó mi corazón, robándome mi gelón, perdóname, perdóname Lo que tanto he tratado de olvidarla, por su amor me borraché en la cantina Dios mío ayúdame, no la puedo olvidar, más fácil perdonar a quien se ama Dios mío ayúdame, no la puedo olvidar, más fácil perdonar a quien se ama Sonido de la noche Feliz cumpleaños, Benny Ay, 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 estuvo tremendo Tema muy especial